El Atlético de Tucumán Un recibimiento histórico señores Que quedará en la retina para todo lo que tuvimos hoy Hasta ahora en este estado Sigue el pibe Al lateral ahora para Atlético Y observa, mira Hace 30.000 almas del Atlético de Tucumán Celebran esta victoria en el Clásico 44, 1-0 el decano Lo mejor del Atlético es que siempre quiso Y que su técnico son nomás de los cambios Siempre demostró que fue a buscarlo